Buenas, seguimos en Adra, en la localidad de Adra, con esta segunda jornada de melón piel de sapo, dulce de Adra. Y bueno, pues ahora estamos en un invernadero, unos 7.000 metros de melón. Vamos a presentar al agricultor, David Avilés. David, muy buenas. Buenas. Primero agradecerte el que no haya abierto la puerta para poder enseñar esta variedad de melón. ¿Qué melón es? Es Melón Linaje y está puesto del 10 de marzo. 10 de marzo y hoy es 20 de abril. Es decir, en un mes y 20 días, bueno, con todas las condiciones climatológicas que hemos tenido, que nos ha sido muy buenas. Por cierto, las abejas, ¿para cuándo? Para esta noche, las abejas se meterán esta noche. 20 de abril se mete la colmena. Bueno, Melón Linaje, una variedad que tiene exclusiva Melones El Abuelo, patrocinador de estas jornadas. ¿Cuántos años llevas tú cultivando linaje? Llevo yo tres años desde que empezó el linaje cultivado. ¿Y anteriormente sembraba otras variedades de melón? Sí, las que poníamos para ver, poníamos siempre. ¿Cuál la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que más te ha gustado para que te decantes por esta variedad? Este melón también, a la hora de aceptación, lo acepta también más que los otros, porque digamos el abuelo, como otras empresas, pues tiene sus melones. Tienen que llevarse el género suyo, el que ponen ellos. Y por lo menos, con una garantía de que siempre lo tienes ahí, que se lo llevas. ¿Producí un medio de otro año de esta variedad de linaje? Cuatro y medio, cinco. ¿Con una conductividad de? Dos con cinco. ¿De entrada? De entrada. Vale, entonces está regando... A tres con cinco, tres con seis, depende. Madre mía. Pero bueno, ahí está luego el resultado de la calidad del melón que tenéis aquí, ¿eh? Sí, es muy buena también. Las zonas son muy buenas, las de Adra, para el melón. O sea, está regando tres con cinco, era para que el melón se te quedara y sin embargo unos melónacos... Aquí se hacen gordo, gordo. Por eso no hay problema. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo de este cultivo, que en un mes y veinte días, después de todas las condiciones climatológicas que hemos tenido esta primavera, que vaya lo que... Pues veo el cultivo muy bien, es decir, que yo he visto otros roales que está la mata como más en ratoná, ¿no? Pues claro, el tema de que el polvo ha tapado la hoja y no ha podido respirar. Al hacer también la estructura de Respe y Amaga también la ha entrado menos, digamos, calima, menos porvo de la calima. Sí, porque el invernadero típico de aquí, sobre todo de la zona de la vega, de Adra, es... Casito plano. Plano y dos, tres mil metrillos. Sí, todos pequeños, más o menos. Desde luego aquí a los agricultores, de aquí había que hacerle un homenaje. ¿Cómo en esos bancales sin caminos prácticamente, cómo sacan los cultivos que sacan, eh? Estamos adaptados ya, estamos hechos a todos. En otoño de pimiento, pimiento también de mucha calidad que se produce aquí en Adra, y luego estos melones que estáis sacando, que ya llegáis pues un bastante año, o sea, ganando ese nombre de melón piel de sapo aquí en la zona de Adra. Pues, David, pues nada, agradecerte el que no hayas mostrado tu invernadero con este melón que está, la mata está, en fin, muy buena, con una floración estupenda. Y bueno, vamos a ver si al final pica la abeja y cuaja el meloncillo. Tendrán que picar, por la cuenta que les traje a la abeja, ¿no? Si no, si no la matamos, ¿no? No, pero que sí, sí, cuajarán. Bueno, David, que yo soy alérgico, ¿eh? Yo cuando entro de un melón me estoy jugando el pellejo. Bueno, aquí estamos librados hoy. Mañana, mañana, mañana. Mañana. David, muchas gracias, hombre. Gracias a ustedes por venir. Bueno, pues seguimos con más reportajes sobre el melón piel de sapo aquí en la localidad de Adra. Y recuerden, 5 de mayo en el Hostal La Curva, ahí tendremos visita a campo, estaremos haciendo streaming y radio en directo.